...de radio que tenemos por delante. ¿Y cómo empezamos? Pues empezamos con algo que posiblemente no sabías. El nombre del autor que creó el primer best-seller de la historia y lo hizo con una novela picaresca, como nos cuenta hoy Antonio Puente Mayor. Antonio, adelante. Buenas tardes, Irene, y oyentes de la Cadena Cope. Hoy vamos a hablar de Mateo Alemán, escritor nacido en Sevilla que se convirtió en el primer best-seller del siglo de oro español. De origen judeoconverso por parte de padre y de madre, Mateo nació en septiembre de 1547 y fue bautizado ese mismo mes en la Iglesia del Divino Salvador. Su padre, Hernando Alemán, había nacido en Jerez de los Caballeros y era médico de la cárcel real de Sevilla. Su madre, Juana del Nero, pertenecía a una familia de mercaderes florentinos afincados en la ciudad. Además de Mateo, el matrimonio tuvo otros tres hijos. Después de haber asistido a la Academia de Juan de Mallara, uno de los grandes humanistas de la Escuela Sevillana del Renacimiento, Mateo Alemán se graduó en Artes y Filosofía e inició estudios de medicina. Y aunque usó a veces el título de doctor, no ejerció jamás esa profesión. En 1567, cuando contaba 20 años, su padre fallece, dejando a la familia en una complicada situación. Por ello, decide vivir con su madre y pedir préstamos. Al no poder devolver el dinero a uno de sus acreedores, el capitán Alonso Hernández de Ayala, se ve forzado a casarse con Catalina de Espinosa, huérfana de quien el militar era el tutor. El joven matrimonio vivió en la acollación de San Esteban, alternando pequeños negocios con viajes a la corte, donde Mateo consiguió un empleo en el Consejo de Hacienda de Su Majestad, o lo que es lo mismo, como cobrador de impuestos. Dos años antes de su boda, Mateo había ingresado en la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno, conocida popularmente como la del silencio, donde llegaría a hermano mayor y redactaría sus reglas. En enero de 1580, ya treintañero, Mateo dio un inesperado giro a su existencia, volviendo a las aulas para estudiar leyes. Pero al poco tiempo, y de nuevo a causa de las deudas, ingresará en la cárcel real, pudiendo salir gracias a la ayuda de su mujer y su tío paterno. Una vez libre, decide emigrar al Perú, pero a última hora se echa atrás y continúa trabajando para la hacienda pública, lo que le llevará por segunda vez a la cárcel tras un malentendido en Llerena. En 1599, publicará la primera parte del Guzmán de Alfarache, una novela picaresca en la línea del Lazarillo de Tormes, que alcanzó una difusión asombrosa para la época. Hasta 23 ediciones se imprimieron en seis años, un éxito editorial solo superado por Miguel de Cervantes con su Don Quijote de la Mancha. Sin embargo, esto no contribuyó a que el autor se librara de las estrecheces económicas. Vuelto a Sevilla en 1601, vivió separado de su mujer, mantuvo relaciones ilícitas con Francisca Calderón y fue encarcelado de nuevo por deudas, publicando en 1602 la segunda parte de su Guzmán de Alfarache. Finalmente, en 1608, se trasladó a México con su segunda mujer y todos sus hijos, donde publicaría en 1609 su ortografía castellana, en la que proponía reformas del idioma en la línea de Antonio de Nebrija. Por desgracia, no sabemos cuándo ni dónde murió, pues su rastro se pierde en 1615 en ese país, pasando a formar parte de la leyenda. ¡Gracias!